Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y estas son las noticias. En entrevista para el programa A Criterio D, Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo, aseveró que los delitos con mayor incidencia dentro de la entidad tienen que ver con la corrupción, el robo de combustible, los feminicidios y la violencia familiar. Plantean en el Congreso local que en Hidalgo las licencias de conducir tengan vigencia hasta de ocho años o incluso sean permanentes. El Plan de Acción Climática será clave para determinar las actividades de mitigación y adaptación para la preservación del medio ambiente y el aire en Pachuca, comentó la subsecretaria de Medio Ambiente, Beatriz Adriana Cruz Gómez. El presidente de Huejutla, Daniel Andrade, indicó que los lazos de familiaridad y amistad con el padre de uno de los jóvenes que agredió a un trabajador de limpias no ha sido impedimento para que el gobierno municipal ofreciera su apoyo al afectado. El próximo 28 de noviembre será el último día en que 10 emisoras del sistema de radio y televisión de Hidalgo estén al aire en su frecuencia, por lo que las despedirán con una transmisión especial que durará 20 horas. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.